Basta por ahora, la magia que enamora Tal vez es tiempo de partir ¿Dónde estarán las palabras? ¿Dónde estarán las mañanas? ¿Qué pasará? ¿Qué estará en tu mente? Dos más, dos o tres Tal vez se amanecía después de las diez No hay nada más que hacer Voy por medalla de plata dorada Tal vez seas un bueno para nada Y otra vez caí como perdí Voy por medalla de plata dorada Tal vez seas un bueno para nada Y otra vez caí como perdí Y hoy tu mirada delata Todo el daño que siempre esperé No escapará de tu mente Dos más, dos son tres Tal vez se amanecía después de las diez No hay nada más que hacer 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 Y otra vez caí como perdí Como cada vez se logró Tú tienes más que hacer Ya tú quieres ya Te despúrach No hay nada más que hacer Te despúrachos Salud Respudes Pre chaîne